Con un abuso sexual, con una nena de tan solo 11 años, que este fin de semana fue mamá. Sí, 11 años. Una edad en la que podría perfectamente estar planificando distintas actividades. La verdad es que tiene una realidad totalmente distinta a la de sus compañeritas, por ejemplo. Este embarazo se conoció cuando ya cursaba casi los 5 meses. Fue al hospital con fuertes dolores abdominales. Ahí descubrieron que estaba embarazada. Por supuesto, producto de un abuso sexual, porque es una menor de edad. Y todos apuntan a un adolescente de 17 años como presunto abusador. Todo indica que ya habría salido del país. Inmediatamente los médicos que atendieron a la niña, cumpliendo con un protocolo establecido en la provincia de Mendoza, dio intervención a la justicia, la justicia del menor también. Y se comenzó de inmediato a investigar el entorno familiar de la pequeña. Allí se pudo determinar, según declaraciones de la mamá de esta nena mamá prematura, que sería un familiar de 17 años el que habría violado a la pequeña. Bueno, como se trata de una menor de edad, por lo tanto, el embarazo había sido producto de un abuso sexual, se le consultó a la mamá de la nena si quería interrumpir la gestación, porque, como te decía recién, se encuadraba en uno de los casos de abortos no punibles establecidos en el artículo 86 del Código Penal. Decidieron continuar con este embarazo y este fin de semana, el sábado, fue mamá. Desde ese momento tomó intervención el OAL, órgano administrativo local de San Carlos, de donde es esta nena, y se los deriva al programa provincial de maltrato infantil. Los profesionales hicieron un abordaje integral de la familia y fundamentalmente corroboraron que el abuso no era intrafamiliar, sino que el presunto autor era menor de edad y por lo que se sabe ya habría salido del país, se habría ido a Bolivia según familiares de esta nena. Preocupa mucho a las autoridades sanitarias y judiciales mendocinas la reiteración de este tipo de hechos. Si ojeamos un poco en la historia de estas situaciones, nos remontamos a hace prácticamente un año atrás cuando se conocía el caso de otra menor que estaba embarazada, cuando la familia salió a pedir ayuda por la situación económica que estaban atravesando. Y allí se determinó que esta nena, otra, estamos hablando de otra nena, también de 11 años, estaba embarazada. Fue la docente la que difundió este pedido de ayuda para el grupo de cinco hermanitos, una de los cuales tenía 11 años y que también estaba embarazada, como vos decías Ricardo. El abuso, al igual que el que trascendió ayer, se produjo también en San Carlos. Y luego de que tomara intervención la justicia, tanto la mamá de la nena como su novio quedaron detenidos, presumiblemente porque él sería el autor del abuso y ella su cómplice.